Saludos, saludos amigos y muy bienvenidos a todos a un nuevo encuentro aquí en Nindalia.com. En Nindalia en directo estaremos transmitiendo para todos ustedes una entrevista muy interesante titulada Descubre tu misión de vida con registros akashicos a quien vamos a estar entrevistando en esta ocasión a Julieta López, ella es la invitada que tenemos aquí con nosotros hoy, en un minuto le voy a dar la bienvenida ya veo que nos envió su solicitud, así que en breve conectaremos con ella. Quiero antes saludarlos a todos los que se están conectando en este momento en directo a través de todas estas plataformas de todos los países que nos están viendo. Recuerden que pueden participar de estos directos y realizar sus preguntas en el chat que aparece aquí debajo. Siempre ligarnos de cuál es el país que nos están viendo así, sabemos de dónde nos están preguntando. Vamos a intentar entonces ahora conectarnos con nuestra Julieta López, recordar tu esencia. Le estamos enviando la solicitud así nos acepta y arrancamos con Descubre tu misión de vida con registros akashicos. Julieta es lectora de registros akashicos, sanadora akashica, terapeuta transpersonal, acá está conectada. Cuenta con más de 11 años de estudio y práctica con terapias y herramientas solísticas para la sanación emocional, la conexión con el alma y es una buscadora incansable de la verdad. No sé si me equivoqué en algo, Julieta, sos todo eso. No, 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 está bien antes, bastante. Muchas gracias Gonzalo, hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, traernos estos temas que siempre nos nutren, son tan interesantes. Hoy nos venís a hablar de registros akashicos y de nuestra misión de vida. Vamos a tratar de arrancar por el comienzo, para aquellos que recién incursionan en este mundo de la espiritualidad, ¿qué son los registros akashicos? Bueno, los registros akashicos es en donde está guardada, almacenada toda la información de tu alma, de esta vida, de vidas pasadas, de potencialidades futuras. Nosotros lo concebimos así como pasado, presente, futuro, pero realmente los registros akashicos son atemporales, ¿sí? Aquí en tercera dimensión nosotros como tenemos la dimensión del tiempo lo vemos así, pero realmente es atemporal. También acudimos a los registros akashicos cuando requerimos guía divina, cuando queremos saber qué camino tomar, cuando queremos, digamos, descubrir el propósito, el para qué, y el por qué también estoy viviendo ciertas experiencias en mi vida actual. Cuando yo repito, patrones, sobre todo aquellos que nos duelen, ¿no? Como esos aprendizajes, un poco de impacto, es beneficioso consultar los registros akashicos porque tenemos una mirada mucho más consciente, desprovista del ego, del miedo, de la sombra, de toda esa desconexión. Es como tener un vidrio y tenerlo sucio y la luz del sol no pasa, ¿no? Entonces, con los registros akashicos podemos tener una mirada mucho más consciente, mucho más amorosa de todos estos aspectos de nuestra vida. Básicamente es eso, es como donde está guardada toda la información y podemos acceder a ella en cualquier momento a través de un lector o terapeuta de registros akashicos, obtener una lectura, sacamos información del inconsciente al consciente, y bueno, se produce una sanación. Lo lindo de los registros akashicos, Gonzalo, y todos, es que los registros suelen ser, digamos, una herramienta holística, ¿no? Porque no solamente estamos teniendo en cuenta la perspectiva de la vida actual, sino también de vidas pasadas, porque hay temas que se originan en otro espacio, tiempo, y que eso repercute en nuestra vida actual. O incluso temas familiares, del inconsciente familiar, entonces podemos tener una mirada mucho más amplia. Básicamente es eso. Ya me explicaste un poco para qué sirve, ¿no? ¿Cómo puede cambiarnos en nuestra rutina haber incursionado en una sesión de registros? ¿Cómo me impacta en nuestro día a día? ¿Qué beneficios me da? Ok, una lectura de registros akashicos. Mira, desde mi experiencia, y desde la experiencia que he visto en las personas que han venido a consulta, es como que te quita un velo, como que puedes observar la realidad precisamente sin esos velos de la inconsciencia, del miedo. A veces evitamos actuar o tomar ciertas decisiones precisamente porque tenemos miedo, porque estamos también en función a lo que vivimos hace pasado, o de pronto la influencia también de nuestra familia. Por ejemplo, he notado mucho el tema de la prosperidad con la familia, a veces guardamos lealtades inconscientemente, y entonces con los registros akashicos como que todo se revela, obviamente, de acuerdo con lo que el consultante en ese momento esté en la capacidad de su conciencia de recibir. Y eso no lo dicta un lector de registros akashicos, sino los guías de la persona. Aquí ya entramos en otra dimensión, y es quienes también entregan esta información, y son los guías espirituales de la persona. Entonces, digamos que, uno, para entrar allá es súper importante, para entrar a la dimensión de los registros akashicos, debemos estar como que con la intención pura, tanto del consultante como del lector, si no, no nos permiten acceder a la información. Entonces, ahí ya hay como que, es cierto, esa parte. Dos, los guías de la persona son quienes me proporcionan a mí o al lector de registros akashicos como la información, por lo tanto, ya seguro, es la información que a la persona en ese momento le conviene para su mayor bien, para su evolución, recibir. Entonces, digamos que puedes vivir una vida mucho más consciente. ¿Y de dónde viene esa información? ¿Quiénes son los que transmiten esta información? ¿Es Julieta López y su ego, digamos, o no? No. No, precisamente en esta iniciación de los registros akashicos, nosotros somos el canal. Nosotros simplemente prestamos un servicio y todo el tiempo estamos trabajándonos internamente en la parte física, emocional, mental, espiritual, todo es holístico, no completo. Somos un canal, precisamente, hace cuenta como un tubo de luz por donde pasa esta información, ¿no? Nosotros somos como un canal al servicio de la luz para las personas, ¿no? Y eso hace parte también de mi propósito, de mi misión de vida, que es el tema de hoy. ¿Cierto? Entonces, los guías son los que proporcionan esta información, la información está contenida en el akash, en el akasha, que es como la fuente, ¿no? En la lectura, es en un estado de meditación, de canalización, entramos en cierta frecuencia y canalizamos la información del consultante de las preguntas que haga. Entonces, la información, digamos, que no pasa a través del ego mío, sino que es directamente proporcionada por el guía de la persona a través de ese canal. Genial, eso quería saber. Bueno, la misión de vida es lo que hoy nos convoca también con registros akashicos. ¿Qué puedes decirnos, entonces, en relación a eso? Bueno, en relación a la misión de vida, bueno, hay personas que le llaman misión de vida, propósito de vida. Realmente, bueno, nosotros siento que todos acá, siento y sé que todos nacemos acá con una potencialidad, con dones, con talentos. Y digamos que es una pregunta muy recurrente en consulta, ¿yo a qué vine a este mundo? Porque siento esta desconexión, porque estoy buscando afuera en una pareja, estoy buscando en el trabajo, en el dinero, como en cosas muy temporales, ¿sí? Y como que no sé qué vine a hacer. Entonces, la misión no es un tema que tú vayas por la calle, ¡ay, encontré mi misión de vida! No. Realmente, como estamos en un mundo dual, sí que es cierto que desde la proyección podemos observar en el afuera esa proyección de lo que hay dentro. Entonces, primero es dentro, ¿sí? Lo que observamos dentro de nosotros. Esa misión está dentro de nosotros. Entonces, todos venimos con dones, con talentos. Probablemente la forma en lo que... Una de las formas, aquí un tip para las personas que están viendo, a la cual podemos acceder, es darnos cuenta realmente, bueno, yo a qué vine acá, ¿no? Es ver aquello que más te ha dolido, ¿no? Es como una forma de integración de esa sombra, de esa dualidad. Aquello que más te ha costado, aquello que más te ha dolido. Y voy a poner un ejemplo hermosísimo que la persona me permitió compartirlo hoy. Y es una consultante que ella, bueno, tiene una profesión relacionada con la ingeniería. Y ella, en su propósito y misión de vida, es una persona que ha tenido dificultades de salud en su cuerpo, en sus piernas, cadera, columna. Y ella, aparte de su misión, yo la conozco hace muchos años, incluso la conocí en su ejercicio profesional, y en el propósito y en la misión de vida salió el tema, por ejemplo, de la danza. Entonces, uno dice, bueno, y esto, cuando yo empecé a ver esto, ok, ahí yo simplemente soy canal. Si no, después es cuando entra a la mente, ¿no? Entonces, salió un tema de baile, salió un tema de cómo ella, y ella quería consultar si eso era un tema de karma. Y realmente no era karma, al contrario, era como su dharma, como su cuenta a favor. Ella eligió, nosotros elegimos lo que vinimos a hacer, nuestro contrato de alma, familia, país, absolutamente todo, antes de encarnar. Y ella había elegido precisamente ese cuerpo, ¿no?, que desde la visión acá, distorsionaba un poco desde el ego, desde el miedo, ay, ese cuerpo tal vez no es apto para dedicarse al baile, ¿no? Y precisamente ese es el cuerpo, el vehículo que necesita para ella cumplir, llevar a cabo su misión, ¿no? Y es de ese amor propio, porque no era simplemente bailar, es como ella se vuelve un canal, precisamente, de conciencia para entregar a otras mujeres, porque estaba enfocada en mujeres, y cómo trabajar su amor propio, su autoestima, y de alguna manera el baile se vuelve como un camino de conciencia, ¿no?, y de superación. Entonces, a veces es importante que revises tú que estás viendo qué aspectos te ha costado integrar, ¿no?, de tu vida, si es el tema de las emociones, si es el tema de la superación, por ejemplo, los grandes coaches con temas financieros, son los mejores los que han pasado por grandes dificultades, ¿no? Entonces, como que es esa integración de esa sombra, ¿no?, cuando la integramos, sacamos oro de aquellos que muchas personas se quejan, ¿no?, y es como que aquí hay algo valioso, ¿y qué es lo que me trae esto? Por contraste, al principio, sobre todo. Entonces, a veces necesitamos, puede ser que empecemos a descubrir como esos dones y esos talentos, precisamente desde esta dualidad, pero bueno, también fíjate qué es lo que te encanta, ¿no?, que desde chiquito hacer y que dejas de un lado la educación hegemónica, aquí hay otro factor importante, Gonzalo, la educación hegemónica igualitaria coarto mucho esa expresión de esos dones y esos talentos, porque si bien todos nacimos, citando a Alejandro Jodorowsky, todos nacimos para algo, pero no todos somos buenos para algo, pero no todos somos buenos para lo mismo. Entonces, es importante, desde una lectura de registros akáshicos podemos como tener mayor claridad de nuestros dones, de nuestros talentos, cómo activarlos, cómo potencializarlos, ¿no?, pero obviamente siempre el principio es desde el ser, es como esa expresión de la conciencia manifestándose a través de mí, y lo secundario es como el hacer. Puede ser que un banquero o una persona, un oficinista, o una persona que esté en su oficina puede ser un agente de cambio incluso para la conciencia y el despertar de la humanidad, estando ahí, puede ser un agente de cambio. O a veces, como yo, requerimos que todo en el exterior se caiga, todas esas viejas estructuras para que pueda emerger una conciencia más desde el ser, ¿no? Entonces, más o menos como eso. Genial. Y recién leí ahí un comentario de un espectador, dice, no he encontrado, Odes, es Odes, supongo el nombre, dice, no he encontrado mi visión de vida y ya estoy mayor. Tiene que ver, ¿podemos acceder a los registros akashicos en cualquier momento? ¿Es para todos o no? Sí, es para todos, es para todas las personas y eso de mayores es también ilusorio lo del tiempo. A veces requerimos precisamente esa experiencia, ¿no? Que puede enriquecer nuestra misión y nuestro propósito. Yo descubrí, a mis 27 años, empecé a tener una crisis de vida cuando estaba todo en orden y me empecé a dar cuenta de que definitivamente eso no era lo que yo quería, ¿sí? Hay personas que desde muy tempranada hay personas que a los 40, 60, 70 años, incluso antiguamente los ancianos eran venerados precisamente por esa sabiduría, entonces esa sabiduría que tú tienes que te lavar de la experiencia es un gran tesoro y probablemente a través de esa sabiduría y de esa experiencia es que también puedas llevar a cabo tu misión de vida. Todos podemos, ¿no? Antiguamente los ancianos eran venerados precisamente por esa experiencia que ellos llegaron primero, hay que honrar eso, ¿no? Eso tiene su valor. Qué lindo. Bueno, tengo comentarios lindos de la gente que nos invitan a expandirnos un poco más. Sandra dice, a veces cumplimos nuestra misión sin saber que estamos en el camino, pero lo estamos. No sé cuál es el comentario que puedes decirle a Sandra. Sí, eso me acuerda cuando yo he visto, por ejemplo, pescadores, cuando están en el aquí y en el ahora. Precisamente es importante tener primero como esa dimensión del ser, de la conciencia. Es como que tú puedes estar llevando a cabo cumpliendo con tu misión de vida cuando estás en presencia, o sea, cuando estás conectado con la totalidad. Ahí estás. Mi propósito en este momento es estar contigo y con todos ustedes, ¿no? Lo que pasa es que esto ya está alineado con un ser mío, ¿sí? Como con una segunda dimensión de mi misión, ¿sí? Como que primero está el ser y luego está el hacer. El rollo a veces es cuando no es compatible el ser con el hacer, que era lo que me pasaba a mí. Yo trabajaba en el mundo corporativo y yo sentía que no, que había, al principio si el ego yo era, ah, trabajo acá, y después con el tiempo ya no me identificaba y decía, esto no es, esto no es. Entonces, ahí necesité como ese quiebre, pero puede ser que tú en el hacer, la persona que comentó eso puede ser que en el hacer ya lo estés llevando a cabo, ¿no? O puede ser que simplemente siendo un pescador o poniendo, cortando las flores de un jardín ya estés llevando a cabo tu misión porque estás embelleciendo y tú no sabes lo que eso pueda provocar a las demás personas, ¿no? Un poco, es importante la conciencia con la que vivamos en presencia. Un poco nos servís de ejemplo porque te quería preguntar, ¿no? Digo, estas personas que venimos por un camino y de repente empezamos a sentir un ruido, acudimos a registro, nos damos cuenta que el camino es otro, ¿cómo hacemos para salir de esa rutina en la que estamos inmersos y confiar hasta en la incertidumbre de abrirnos algo nuevo? Mira, yo voy a contar algo, algo mío pues, lo pongo como ejemplo porque lo experimenté y yo dije, bueno, yo sabía desde pequeña siempre con esta, como con esta fijación por temas que van mucho más allá de, como más transpersonales, y una sensibilidad muy fuerte entonces que durante mucho tiempo me trajo ciertos problemas porque vengo de una familia muy ortodoxa, católica, entonces hay temas como que de las creencias y precisamente me olvidé de eso y luego olvidé de mi autoconocimiento como a conectar una cosa con la otra y eso, ahí dije, wow, aquí está un regalo para entregarle a las personas porque pude transformar muchas cosas de mí y por ende entregarle a los demás. Entonces, cuando se cayeron un montón de estructuras de mi vida, claro, eso me causó dolor pero después yo confiaba en lo que decías tú de la incertidumbre y eso pasa cuando emprendemos, lo que pasa es que tenemos como esa ilusión de la seguridad cuando somos empleados, bueno, hablando como de emprendimientos, ¿no? Y bueno, yo estoy acá hoy pero yo no sé qué pueda pasar, es decir, mi misión la tengo muy clara, ¿sí? Que es ser canal precisamente para la expansión de la conciencia. Eso es mi propósito, la misión o la forma en la que la lleve a cabo puede ir variando, puede estar acá, puede ser que mañana esté trabajando en meditación con empresas que también lo he hecho o abriendo unos registros akashicos, entonces puede variar y esa es la incertidumbre que se abraza, es más, la incertidumbre se vuelve un factor como de motivación, como que ya no vibras desde el miedo sino como que estoy súper abierto y la confianza se vuelve como que se integra. Sí, hay momentos de mucho miedo, yo pasé por, yo le dije a mis guías y como al universo dije, bueno, tengo para vivir de a semana, yo no sé cómo voy a hacer pero voy a llevar a cabo esto que está en mi corazón y que me llena el alma y que es para, o sea, me consume totalmente si me siento viva y así pasé de semana en semana y ahí la abracé y sí, con miedos pero es caminar como dice mi maestro y sonreír. Genial, y Juli, puede ser también que nos pase que digamos, bueno, mi misión por ejemplo es la comunicación y no lo estoy cumpliendo porque en mis creencias comunicar es estar en medios de comunicación pero en realidad estoy trabajando en una empresa donde soy la voz de un montón de información, por ejemplo, puede ser que en el fondo lo estemos cumpliendo sin darnos cuenta algunas misiones. claro, puede ser que lo estemos cumpliendo o sea, por ejemplo, un árbol, un árbol, un árbol cumple también una misión o quienes tengan perro que pongan la manita, o sea, el perro es la manifestación del amor incondicional, puede ser que un árbol simplemente ser es su misión y su propósito y una persona que va caminando por ahí pues está muy cansada, deshidratada y puede ese árbol hasta salvarle la vida a una persona simplemente siendo, ¿no? Entonces, al árbol no le preocupa no se cuestiona, ¿será que es que sí estoy cumpliendo? Él simplemente es conectarnos con eso, ¿no? Lo importante es empezar a quitar todo aquello y todos esos velos que nos impiden conectarnos con la conciencia. Genial, genial. Genial tu ejemplo del árbol, súper claro. Inés nos escribe en el chat, dice, y si nos gustan muchas cosas, ¿cómo saber cuál es el que me corresponde a nuestra verdadera misión de vida? Nos gustan muchas cosas. Bueno, esa pregunta habría que verla como específicamente en una lectura porque hay que mirar tú, no sé, ¿con qué vibras más tú, tu historia de vida, también tus sueños, o sea, como decirte, miras por allá, eso es un tema que hay que mirar con detenimiento, sobre todo es aquello que te genera como, porque a mí me pueden gustar muchas cosas, ¿sí? Pero puede ser que yo tenga, que descubra mis talentos, mira, yo trabajaba en el sector corporativo, petrolero, y yo ahorita estoy haciendo registros akáshicos y es totalmente diferente, pero ¿sabes qué? Yo me di cuenta cuando estaba en la oficina que la gente se me acercaba desde el colegio a preguntar, a desahogarse, a llorar, a contarme sus cosas, también yo podía leer a las personas como que desde esa intuición, entonces, a veces todo eso que tú estás viviendo que pueden ser muchas cosas, puede ser lo que te va a llevar precisamente como a encaminarte en algo, o puede ser que vaya variando, incluso hay guías que van cambiando, tenemos guías espirituales y hay diferentes fases de tu misión y de tu propósito, no es como que algo fijo, ¿no? No siempre puede ir variando y por eso es que es importante que puedas consultar si lo sientes así, como para tener mayor claridad. En relación a las consultas y preguntas que hizo la gente, primero, este video va a quedar indiferido para que lo disfruten, lo pueden volver a ver en nuestro Instagram y también en nuestro canal de YouTube y al final van a encontrar también el contacto de Juli por si quieren acceder a ellos. ¿Vos haces terapias, digo, online, podemos acceder a ti para acceder a registros? Sí, todo lo estoy haciendo online en este momento, todo, absolutamente todo, personas, lecturas de registros akáshicos, sanación akáshica también, porque la sanación, en la lectura de registros akáshicos es una canalización de información o que también se canaliza energía y en la sanación se canaliza energía para impregnarla en, puede ser hasta en eventos traumáticos o en aspectos de tu vida que tú, por ejemplo, estás pasando por un duelo, por una ruptura de pareja o bueno, por alguna situación, esa energía se impregna, no soy yo la que da la energía, yo soy el canal, se impregna la persona en su plano físico, emocional, mental o espiritual y si bien no podemos cambiar aspectos de cosas que ya sucedieron porque eso ya, cierto, digamos que tú hiciste algo Gonzalo, pues eso no se puede cambiar, pero sí que se puede cambiar la forma, la como tú reaccionas frente a ciertas circunstancias o situaciones relacionadas con eso que pasó, entonces sí como que hay una armonización y es una energía pues muy potente, entonces la lectura de registros akáshicos, la sanación akáshica, terapia transpersonal, también hay canalización, registros akáshicos con animales y comunicación animal, es algo hermoso, o también se pueden abrir registros akáshicos a emprendimientos, a sociedades, a relaciones de pareja, comprender como el acuerdo de pronto que hubo con esa alma, con ese ser y comprender como también sanar incluso hasta vínculos, también se puede hacer. Y con el tema de los permisos o autorizaciones, ¿cómo funciona? Por ejemplo, en una pareja, ¿yo puedo ir a abrirme sin que mi pareja lo sepa o tiene que haber un acuerdo entre todos? Cuando tú vas a hacerte una lectura, Gonzalo, y todos y todas, la lectura la haces en nombre tuyo. Yo no puedo abrir tus registros akáshicos si no tengo la autorización de la persona, ¿cierto? Pero resulta que tú quieres averiguar por tu pareja. Entonces, quieres, digamos, saber en relación a ti, ¿no? Como que quiero saber cómo de pronto mejorar más esta relación o si me conviene esta persona o, ¿cierto? Entonces, ahí sí se puede mirar. Pero si tú vas a hacer como una sanación del vínculo, eso ya es a nivel energético y simplemente se trabaja, es el vínculo, no la persona. Voy a sanar a la persona, no se usa el ego porque ya estás juzgando algo como de otra persona, sino lo que tú sientes en relación a ese vínculo con esa persona. Eso es lo que se trabaja en la sanación. O si tú hiciste un acuerdo, también se hace desde tu propio registro akáshico. Genial, entiendo. Y en los registros hablamos también del pasado y sobre todo la pregunta que todos queremos saber del futuro. ¿También se habla del futuro, de lo que vendrá? Sí, mira, el tema de, a ver, los registros akáshicos no son adivinaciones, esto es guía divina, es guía divina. Existe un presente en relación a todo aquello que ocurrió, ¿cierto? Así como va a existir un futuro en relación a aquello que está ocurriendo en este momento. Entonces, sí nos muestran como potencialidades, potencialidades de aquello que, como energía a favor, ¿no? Como que lo que más le conviene a tu alma, pero al final tú también decides como que, bueno, si tus guías te dicen, mira, este es el camino que más te conviene, pero resulta que tú te vas por el otro, pues, ¿cierto? Pero obviamente ellos en su amor pues vuelven y te acogen, ¿no? Y otra pregunta que quiero hacerte es en relación a las preguntas que hacemos en una sesión que siempre nos dicen hay que preguntar de tal manera cuántas preguntas se realizan, ¿qué nos podés decir en relación por lo menos a tus terapias? ¿Cómo funciona? Ah, ok. Bueno, en relación a mí me gusta pensar generosa, ¿no? Generalmente son como cinco temas en la lectura de los registros akáshicos, cinco temas que abarcamos y pueden haber como dos preguntas en relación a ese tema, por ejemplo, ¿cuál es mi misión de vida? ¿cómo llevarla a cabo? ¿lo que estoy haciendo en este momento tiene que ver con mi misión de vida? ¿cuáles serían los próximos pasos? Entonces ahí tú ves hay varias preguntas en relación a un tema, puedes preguntar así hasta cinco temas, relaciones de pareja, qué decisión tomar frente a esta persona, temas económicos, sociedades, viajes, estudios, vínculos, absolutamente todo lo puedes preguntar. Perfecto. Bueno, toda la gente que se está preguntando para contactar con Juli en la descripción del video tienen todas sus redes, no sé igual si quieres decir algo en relación a esto, Juli. Gracias, Gonzalo. Sí, mis redes sociales, bueno, yo sobre todo es en Instagram que es recordartuesencia, tal cual, recordartuesencia, igual aquí en el live yo voy a poner pues un comentario para que se puedan ir, imagino que ustedes también lo van a dejar, Facebook también, recordartuesencia, esas son como las dos redes sociales y nos pueden contactar a través de mensaje privado, de WhatsApp que está ahí en el link de la biografía de Instagram, ahí está también y me pueden consultar. Genial, no sé si hay más preguntas, Gonzalo, las personas que escriben. Escriben, 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 tenemos muchas preguntas, por ejemplo, la última pregunta que leo acá es de Bill, dice, ¿se puede saber por qué no se puede salir del vínculo de una ex relación y si hay un bloqueo? ¿Se puede saber esto en registro? Claro, se puede saber y cómo actuar además, porque no es solamente el qué, sino el cómo, cómo proceder, como que, bueno, pues esto será que es de una vida pasada, esto es un karma o algún tema que hubo un acuerdo que yo haya hecho con esta alma, será que, será que esto corresponde a una lealtad familiar que yo no estoy pudiendo ver y además te dicen el cómo trabajarlo, entonces, es súper útil, porque no sé qué, es como, como información muy elevada pero aterrizada también aquí, aquí en lo tangible, ¿no? Porque aquí es donde estamos, entonces es la unión como de la verticalidad con la horizontalidad. ¿Tenemos que, Juli, prepararnos para ir a una sesión de registros, estar abiertos a recibir información que por ahí sea fuerte o que no estemos preparados para recibirla? Pues, a mí sí me gusta como hacer una, yo siempre, pues, todos los días abro registros akashicos, entonces sí, una constante, pues, como preparación, pero sí, a mí me gusta decir a la persona que sobre todo por la energía que, como trabajamos con energía, independientemente que sea una lectura o una sanación, sí me gusta que la persona como que, más que me gusta, es como que hay una mayor apertura, entonces de pronto como que mayor conciencia, así para ti, a ti Gonzalo, o la persona que está viendo le da mayor conciencia, se siente más lúcido cuando duerme más tiempo, de pronto, ingerir alcohol, de pronto comer más liviano, de pronto ese día estar en soledad, como, cierto, pero si tú estás en el día a día trabajando en el estrés, también aplica, ¿no? es como que, digamos que depende mucho del observador, del consultante. Excelente. Otra pregunta en el chat, no tengo el nombre de la persona, dice, ¿se puede saber si la persona con quien estás es tu alma gemela? Sí, sí, se puede saber. Incluso ese tema de las almas gemelas es un tema muy profundo también, sí, se puede saber si es una alma gemela, si está algún pacto con esa persona, si vienen de vidas pasadas, si hay temas todavía pendientes como por integrar, sí, claro, se puede saber. Excelente. Bueno, Juli, nos quedamos sin tiempo, ha sido un placer conectar contigo, gracias por la información que nos brindaste, te doy este minutito también entonces para que nos hagas llegar tus comentarios finales y también te puedas despedir de nosotros. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz, esto era una de las cosas también parte de mi propósito estar acá. Bueno, también hay un mensaje canalizado que saqué desde el registro Akashico para todas las personas que están en este live, lo voy a poner en mi Instagram, voy a hacer un post y lo voy a escribir en relación a este tema de la misión de vida, entonces si tú estuviste acá, igual, si te llegas a encontrar con este live, pues aquí va a estar esa información en mi Instagram, recordar tu esencia. Genial, gracias Juli, gracias por todo, nos despedimos entonces así, si querés podés apretar la X y y te dejamos tranquila y yo me quedo, adiós Juli, yo me quedo con ustedes amigos, como siempre en este minutito final para agradecerles por su participación a todos los países que estuvieron presentes por sus preguntas, esto queda para que lo puedan disfrutar luego en nuestro Instagram, también en nuestro canal de YouTube, pueden dejar sus preguntas que Juli estará respondiendo en las medidas de sus posibilidades. Gracias a todos por estar ahí. Para finalizar, recordar que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas formas, por ejemplo, un me gusta en el contenido, compartiendo la información, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube que es Mindalia Televisión Plus donde van a encontrar más información, más contenido como el que estuvimos recién conversando con Juli o también suscribirse a todas nuestras redes sociales. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!